hola a todos soy Lucy Sánchez y continuamos con nuestro cuadro entre flores bueno la vez pasada había terminado pues parte del fondo que eran las flores y ahora continuamos con este pajarito que saqué de una servilleta específicamente ésta lo recorte pues dependiendo de la orientación que tenía había uno que estaba mirando para el otro lado pues escogí el que estaba mirando hacia la chica bueno las servilletas vienen de tres capas yo le quito las dos capas blanquitas de servilleta y dejo solo la que tiene la imagen es muy delicada pues hay que tener cuidado al separarla el vídeo como está rápido parece que que no pero si si la separe con mucho cuidado y ese es el pegamento para ser especial para servilleta los venden en sitios donde venden todo lo que tiene que ver con pinturas bueno aquí lo que hice fue dar primero una primera capa para poner el pajarito y de ahí seguí aplicando el pegamento de a poco ya acá en esta parte con brocha seca le hacemos un difuminado de adentro hacia afuera y luego en la mitad pues hacemos en la avena y sus ramificaciones se le podría decir listo entonces cuando ya sé que esa mano que se le aplicó con con las líneas para las ramificaciones o las venas que tienen las hojas con un pincel angular se le pasa por lado y lado a la vena central de la hoja para que éste tome un para que realce más esa zona repetimos entonces el proceso con las hojas de arriba bueno aquí empezó la magia con nuestro pajarito estamos aplicando unas pinceladas muy pequeñas y cortas que van a van a es como a imitar la el plumaje del pajarito yo quiero tapar tanto la rama que tiene detrás como aclararle un poco el tono a la pancita del del pajarito de llevar la masa hacia el blanco porque está muy amarillenta y bueno esta técnica no sé si en algún momento quieran o estoy pensando en hacer un cuadro con una ave para mostrarles también cómo hago yo los cuadros cuando es con plumaje con pelaje son hermosísimos pues nada cualquier comentario que me puedan regalar yo estaré atenta para hacer cuadros más cercanos a los que quieren ustedes ver cómo yo los trabajo y bueno yo continúo acá con mi pajarito pues siempre tiene un proceso quise dejarlo completo para que vean cómo continúa es casi el mismo proceso que se manejaría para hacer un ave pintada desde cero en grande o pequeña pues pero es es más o menos el proceso si si quisiera poderles mostrar cómo se hace completo realmente cómo es hacer un ave o hacer un animal con pelaje que es una técnica para mí muy similar en este caso si las plumas son así pequeñitas como las que tiene el pajarito no si estoy pensando en realizar muchos cuadritos diferentes que es no encontrar no siempre lo mismo que encuentra siempre el mismo tipo de cuadros que casi uno no consigue ideas entonces quisiera traer ideas y también que me regalen ideas porque pues a mí me ayuda para mostrar cosas diferentes en esta parte ya empiezo a darle un sombreado morado a la blusa más oscuro el tono que me ha hecho un tono de lo que ya había manejado en la base igualmente las la iluminación por el lado que venga la iluminación uno aplica una un delineado un flotado blanco hacemos una flor como aplique para la blusa y aquí estoy es como haciéndole unos detalles finales que hicieron falta en el fondo como los pistilos de las flores y empiezo a hacer unas correcciones donde se pudo haber pasado un poco de pintura y de pronto se dañó una flor pues se acomoda si le que si le cayó una gotita de pintura por aquí bueno estoy dándole como esos últimos detalles al fondo y bueno aquí lo que estoy haciendo es dándome a mí una idea de cómo voy a realizar cada mechón del cabello entonces nada esto más que todo más que ser el definitivo del cabello es como una guía entonces es para orientarme por donde va a ir cada mechón más o menos donde irían las luces y las sombras y bueno comenzamos con el pincel liner a hacer los trazos donde en las partes más iluminadas con un tono es como es como un beige lo que hice fue tomar el ocre y le eché blanco y ahí me salió el tono yo quiero saber si ustedes estarían interesados en que yo realice en vivos para tener una cercanía con ustedes para Para generar ese espacio para que ustedes puedan preguntar ciertas cosas que yo no pueda, que no contemple en el momento de la realización del video. Repetimos el proceso, pero esta vez sobre la zona oscura y con color naranja. Ya sobre el oscuro aplique un naranja y ahora estoy revolviendo marrón con rojo para darle volumen por medio de un delineado que estoy haciendo. No lo estoy haciendo, no estoy haciendo las líneas muy pegadas, pero lo voy a hacer por todas las zonas donde está la parte oscura del cabello, donde está el sombreado. Igualmente cuando termine de hacer este delineado voy a hacer lo mismo con el tono amarillo. La idea de esto es resaltar el volumen del cabello. Empiezo ahora con brocha seca, porque la brocha seca me va a dejar ver las líneas que hice. Entonces empiezo a darle ese naranja que quiero que se vea el cabello porque quiero una chica pelirroja. Y le voy a dar con el brocha seca más anaranjado. Igualmente para que no se pierda la luz empiezo a hacer lo mismo con un amarillo muy claro, casi que blanco para resaltar las luces. Y bueno, ya finalizando nuestro cabello, tomé la pintura naranja, la diluí bastante, bastante, que quedara como si fuese acuarela, traslúcida. Para aplicársela en el cabello para que resalte más todavía nuestro color. Acá muestro el detalle de cómo queda la pintura traslúcida para hacer la falda. Aplico, oriento la pintura, los trazos de la pintura de la misma forma que va orientada la falda. A la vez, esta primer capa, lo que voy a hacer es hacerle unos trazos como si fuese en los pliegues de la tela. Y después lo que hago es darle otra mano, pero blanca. Ya cuando haya secado esta capa, yo le hago otra capa de un tono más claro. Para eso lo que hago es revolver con blanco. Ya aquí apliqué el tono más claro y empiezo a hacer un sombreado con el pincel angular. Como ustedes ya saben, la técnica del flotado. Igualmente, pues, hago con este mismo pincel, pero no acostado, sino parado, levantado. Y buscando la manera de que el mismo pincel haga líneas. Entonces, esas líneas se van a convertir en los pliegues también de nuestra falda. Ahora, desde donde termina la falda, empezamos a sacar unas líneas hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Que, nada, es como un acabado que le estoy dando a la falda. Pues, para que se vea como en degradé. Bueno, y le hacemos su respectiva sombra a la manga del buzo que tiene debajo la chica. Hacemos el detalle de las mangas, que son estas líneas. Son líneas moradas y azules. Son líneas moradas y azules. Continuamos con nuestros ojos, ya habiendo delineado las pestañas, le di el fondo como un gris muy claro, que es como un blanco total, nunca es un ojo porque si no, no se le notaría el brillo que se le hace después. Los ojos como son verdes, le di un toque verde claro y otro verde oscuro y se difumina bien. Cuando seca, con un pincel angular como el que estoy mostrando, se le hace un sombreado a su iris y a su pupila. Igualmente se pinta la pupila del ojo. Ahora con un color ocre y un pincel angular, vamos a hacer un flotado, haciéndole esa sombra bonita que destaca los ojos. Ahora la zona blanca, el globo ocular, le vamos a dar contorno con un gris dándole volumetría. va a ser un gris un poco claro, pero resulta que en la parte de arriba, el gris, la sombra va a ser más oscura, se va a destacar más. ¿Por qué? Porque siempre las pestañas hacen sombra sobre el ojo, por eso esa sombra en la parte de arriba se destaca más. Igualmente hago el brillo, con el pincel angular y dos puntos, un punto en cada ojo. Bueno y con brocha seca le hacemos el rosado de los cachetes, el mentón y la nariz. Por último vamos a hacerle a la muñequita, mezclando un marrón muy clarito o dos tonos de marrones claritos, le hacemos las pecas, unos puntos desiguales. Ya este es el fin de nuestro cuadro, espero les haya gustado, que tengan opiniones, yo estaré atenta de sus comentarios para sacar nuevas ideas con su ayuda. Bye.